Veo gente famosa en mi comida Hablemos de eso ¡Buenos y míticos días! Les ha pasado que están comiendo y luego ven una cara en su comida No me refiero a los caníbales O sea, es que están comiendo alguna fruta o algo y ven la cara de algún reconocido ¿Esto te pasa a menudo? No me pasó a mí muy seguido, pero esto es algo que le ha pasado a gente Y venden estas cosas en Ebay, son páginas raras Es un fenómeno llamado pareidolia Esto es algo que a los humanos les pasa porque ven caras humanas en objetos ¡Qué bien! En un acantilado que se cerca, en las nubes ¿Sabes dónde lo veo todo el tiempo? ¿Dónde? En la hoguera Raro, es muy raro En los troncos quemándose, ahí veo a Liam Niso Bueno, eso puede ser una buena noticia ya que jugaremos algo que tiene que ver con esto Ok Y se llama ¿Puede Link averiguar cuál es la persona famosa que le está mostrando Red en la fruta? ¡Buen título! Ok, Link, escucha, te enseñaré 12 rostros Si adivinas 8 de estos, te esculpiré en una sandía en Good Mythical More Así que, ¿qué esperas? ¡Oh, guau! ¿Y ellos lo verán en casa? ¡Claro! ¿Tienen que? ¡Genial! Ah, aquí vamos No me presiones Aquí está la primera a quien se parece este rollo de canela que está aquí Notarán que he dejado, pues, pistas en cada pregunta ¿Rollos de...? No seré tan estricto en el juego Estoy de que esto se parece a un caracol No veo una cara allí, Red ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Ahora! ¡Ahora lo veo! ¡Ahí están! Lo sacaron de un centro comercial Veo unos ojos Es un santo Pero, ¿qué santo? Este será un juego muy largo No, no, no lo... Esta es la más fácil Un santo Un santo rollo de canela No lo sé, se parece como a un troll No lo sé, amigo, se ve como a un... ¿En serio? La madre Teresa ¡Ay! ¡La madre Teresa! Bueno... Oye, ¿ella no es un santo o sí? No, ella es bien canela Lo sé, eso me confundió Ella es santa Si no, ya hubiera ganado, así que... Yo creo... La que sigue ¿Qué tal este? ¿Quién es esta berenjena ejecutiva? Eso es Photoshop Quizás podría, pero eso yo no lo sé ¿A quién se parece este señor ejecutivo berenjena? ¿Está fácil? Ah... Bueno, cuando mencionaste ejecutivo pensé en Donald Trump Así que quizás tus pistas son trampa Quizás es... El dueño de Apple Con su cabezota alargada Es él Oye, ¿a quién se parece esta berenjena presidencial? ¡Oh, presidente! Está fácil Un presi... Ah... ¿Es Chávez? Ah, definitivamente es Chávez ¿Esa es tu respuesta? ¡Sí! ¡Era Richard Nixon, amigo! Es tan obvio cuando me pones la foto del personaje Bueno, ¿sabes qué? Si consigues Lo dejaré en ocho, pero ajustaremos luego porque no te va bien ¡Uh, este da miedo! ¿Quién se parece este pimentón peleador? Está difícil ¿Pimentón peleador? En esta te diría que veas... ¿Quién hace esta cara? Es Mike Tyson ¿Quién hacía esta cara cuando interpretaba a un boxeador? Ah, ok... Este es... ¡Sí! ¡Ok! ¡Así es, Link! ¡Al fin! ¡Esta era hora! ¿Ya le agarraste el sazón? Sí, sí, finalmente ¡Felicidades! Gracias, pero tendrás que darme más pistas No, no haré eso de nuevo Debí tener la de... He sido... He sido muy suave contigo Debí tener la de... No, no te la pondré fácil Ok, si no me fueras presionado hubiera ganado la de Nixon Hermano, relájate Anda, ve, toma un poco de café Así que luego lo vas a escupir Y luego... No, claro que no No quiero que me hagan limpiarla Ok, ¿a quién se parece esta figura en la patata? Ah... Se ve como un fantasma La pista es... ¿Dónde está la cara? Esa cosita de ahí, ¿eso es la cara? No, no te distraigas ¿Dónde está la cara? No veo la cara ¿Dónde está el rostro? Este no es un rostro, es una silueta, ¿verdad? Tiene que ser... Si tú fueras... Una silueta Si fueras más listo, tendrías una idea Ah... Adivinaré diciendo que es... Elvis No lo sé, le veo como una nariz Parece a mohack Ah, ok ¿Qué? ¿Qué te digo? No, no Yo... No puede ser tan obvio Yo intenté esto con mi esposa Y ella dijo sin dudar que es Elvis Así que dije... ¿En serio? Está bien el juego Ella es mucho más lista en esto que yo, amigo ¿A quién se parece este pedazo de pollo? George Washington ¡Así es, Clint! ¡Anotación, hermano! Estás activo Así que... ¡Dame más! Te daré unos cuantos datos Los dientes de Washington Los hicieron con los huesos del animal Y lo tallaron allí ¿Tienes tiempo para hablar tanto? ¡No! ¡Sigamos! ¿Qué tal este? Michael Jackson ¿A quién se parece este Jelly Bean de sangre azul? Bueno, su cabello es muy largo para ser Michael Jackson, pero... Jelly Bean... No creo que tenga la sangre azul No sé qué es eso ¿No sabes qué es la sangre azul? No, no lo sé ¿Qué es? ¿Estás bromeando conmigo? No sé qué significa sangre azul Lo siento, no lo sé No tengo ni siquiera cómo decírtelo De sangre azul O sea, de la realeza ¿Quién es? Es... Es una princesa Que no recuerdo su nombre Sé que tuvo un bebé Y ahorita tuvo otro ¿Cuál es su nombre? Ok, te daré el punto Es Kate Merylton Sí, Kate Merylton Sí, es su nombre Aunque no se parece Se parece a Michael Jackson Tienes que dormir más ¿Cuál es? ¡Catemy! ¡Elmo! Es una gran cebolla monja Es una gran cebolla monja Gran, gran, gran cebolla monja ¿Una gran monja? Sí, una gran monja Cuando veas la foto es... ¿Una señorita de iglesia? Ese es Elmo No importa que digas ¡Ese es Elmo! ¡Ella actúa como una hermana! A veces No tienes hermana Te di una gran pista No lo sé ¡Woopy Gorbo! ¡Woopy Gorbo, man! ¡Eta actúa como... ¡Como hermana! ¡A veces actúa como hermana! ¡Eso, eso no se parece a ella ¡Es igual a Goopy! ¡Ese es Elmo! ¡Ese es Elmo! ¡Woopy! Pero yo sé quién es E.T.E. Sí Ok, aquí vamos Oh, ese es el de Guerra de las Galaxias Que tiende a decir... Es una trampa Es una trampa Forma de papa Yo ni me acuerdo de esa peli Sí, pero tienes que... Comandante... Decirme el nombre ¿Cuál era su nombre? Dime el nombre Julian Smith hizo una canción Que habla de esto Pero no se refiere exactamente a esto Yo sé quién es Solo que no recuerdo su nombre Pero debería ganar ¿En serio? Ok, te lo daré Es Alvark Su nombre es Almirante Alvark Alvark Tiene el número 6 Sabía que decía era una trampa Ok, Link A veces me decepcionas Pero a veces lo haces muy bien Escucha, tus pistas me distraen Solo déjame ver y no digas nada Kermit Bueno, esta estaba fácil así que... Está bien Es Kermit ¿Ves? Ahora lo hago Repíteme las que fallé Ahora tienes 7 Sigamos ¿A quién se parece esta... Papa? Ah... Hannah Hart No Ella es... Chévere Creo que... Ah... Don Rickles Se parece un poco Pero la verdad... No es él Es Jey Lennon Es una papa Jey Lennon Pero es que... Ni siquiera tiene cabello Es calmo Es una papa Ni siquiera fue tallada en esa parte Así que... Ok, tienes... Ojos son raros Así que... Solo acértale a esta Oh, por Dios ¿Qué es eso? ¿Quién es esta? Steven Tyler ¿Quién es esta entretenida manzanita que... Moveré mis manos para hacerte... Entretenida Yo quiero que ganes Quiero esculpirte en una sandía ¿El guasón? Ellos son los correctos Es quien quieras ver en la manzana ¿Cuál guasón, Link? Tienes que decir cuál ¿En serio tengo que decir cuál? Ah... Jack Nicholson ¡Así es, Link! El guasón Jack Nicholson De la película de Batman De 1989 ¿Sabes? Creo que has sido algo estricto Porque ese también podría ser Steven Tyler Quizás... Podría ser Steven Tyler Pero no pensé en él Porque sus labios son iguales Pero su cara no es tan... De villano ¿Ya no hay más? Sí, sí, ya ganaste, Link Esculpiré tu cara en una sandía Así que... Ok Me pregunto si ustedes lo adivinaron mejor que yo Déjenmelo saber en los comentarios Ya sabes qué hora es ¿Qué pasa, chicos? Mi nombre es Sarah Richard Soy de Memphis, Tennessee Y ustedes saben qué hora es Es hora de girar la vela de la mythicalidad ¿Les gusta? ¿Y si hacemos un debate sobre eso? ¿Y si hacemos un debate sobre eso? ¿Y si hacemos un debate sobre eso? No, no Solo vayan a Twitter ¿Dónde tenemos varios? ¿Y si hacemos un debate sobre eso? Porque así le decimos ¡Click en Good Mythical More! ¡Vaya! ¿Dónde Red esculpirá mi cara en una sandía? Aquí... Aquí la tengo Aquí está Eddie estuvo aquí ¿Eddie? ¿Qué? ¿Qué te pasa, amigo? Estás despedido No estás despedido No, no quiero que lo veas hasta que lo termine Será asombroso cuando lo veas Mira esto Eso es horrible, amigo Es igual a ti No lo hablo En éxcutir Y bueno voy a hacer